¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo pudiste fallar ese tiro? ¿Viste? Y era un tiro libre también. No pueden callarse un poco. Aquí hay gente leyendo. ¿Y por qué la gente no lee libros donde debería? ¿Cuál es el nombre de este lugar? ¡Bi, bi! ¡Qué gracioso! Parece que aún no te recuperas de tu enfermedad falsa. Deja de ser idiota. Pues ve a la biblioteca. No creo que haya ahí estupidez. Eso es lo que quería, pero no he podido encontrar a la señora Cooper. Ella tiene la llave. Así que, ¿reparaste el teléfono? Bueno, sí. Lo reparé. ¡Qué bien! Bueno, creo que mejor me voy. Mi madre se fue de vacaciones. Con un amigo. Se la robó como una princesa. ¡Oh! ¡Leo, ya volviste! ¡No me digas que tu mamá ya te levantó el castigo! Muy gracioso. Solo me sentía preocupado. Mi sistema inmune es débil. Bien, chicos. No lo molestaré. Todavía tengo que llamar a Chloe. Bueno, ya que mi teléfono estaba dañado, no pude subir nada por un tiempo. Y varios bloggers ya subieron mucho contenido. Ay, cariño, no te preocupes. Seguro que se te ocurre algo. Además, puedes hacer lo que quieras. Incluyendo... Espera, ¿qué dijiste? Que puedes hacer lo que quieras. Max, eres un genio. Ahora tengo una idea sobre eso. Te contaré todo después. ¡No te preocupes! Estamos es located. Y ya tienes que irnos y cepastar. ¡No te preocupes! Ni tres o menos al mamá ¡ WHOO! No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Adorable! ¡Seguro que está por aquí! ¡Mira! Bueno, continúo buscando. ¡Sí! No hablaré sobre esto. Seguro está por aquí. Puedo sentirlo en algún lado. ¿Sabes qué? Creo que me la arreglaré así. Mejor dime, ¿por qué buscabas a Emma? Lo siento, no confío en ti. Vamos, Britney, ¿cuántas veces tengo que decir que he cambiado? No lo digas, demuéstralo. Pues dame la oportunidad. Bueno, quizá necesite tu ayuda. Con algo. Lo sé, la gente deja de seguirte. ¿Puedo cambiar de opinión, Mari? Sí, sí, lo siento, habla. Bueno, básicamente quiero que mis seguidores controlen mi día. ¿Cómo? Bueno, eligiendo lo que voy a hacer. Eso suena creepy. Suena excesivo, ¿cierto? Bromeas, es asombroso. Hazlo. ¿En serio? Sería tendencia, pero... Ah, ¿pero? Ah, creo que debemos convencer a todos de hacerlo. No me malentiendas, eres asombrosa, pero no siempre la moda y el estilo lo es todo. Se necesita más entretenimiento. Creo que tienes razón. Podría ser cierto. Dejemos que nuestros partanificadores elijan qué y qué no hacer. Sí, suena bien, pero primero debo ir con Emma. Tengo que disculparme por algo. Ah, y hablas con Leo. A la orden. La biblioteca está cerrada. No, pues gracias por avisarme. Wow, pero si es la señorita sabelotodo. ¿Lo extrañas? Este tablero está genial. Escribiré que Leo es un perdedor. ¿Y si mejor te vas? Bueno, hablando en serio, ¿no sabes qué más hacer en tu día libre? ¿Solo venir a leer libros? ¿En serio? Pues no, no sé. ¿De verdad? Te lo advierto, no quiero bromas tontas. Ahora dime qué haces tú. Bueno, la verdad nada especial. Veo una película. O salgo con mis amigos. ¿Cuánto tenía? Ah, ¿por qué ya no lo haces? ¿Bromeas? Aquí no tengo amigos, solo enemigos. ¿Y quién tiene la culpa? No tienes por qué atacarme así de esa forma. No me burlé de ti. ¡Claro! Oh, disculpen. Perdón por interrumpir esto. No estás disculpado. Ah, ¿qué quieres, Martin? Nada, solo para decirles que Britney los está buscando en la cocina. Bien, vamos allá. Ok. Hola, chicos. ¿Creen que todavía tengo la oportunidad de recuperar a Emma? Y si es así, escribe en los comentarios. Ah, sí, y por supuesto, suscríbanse. Necesito su apoyo ahora. Bueno, nos vemos después. Bien, chicos. Como sabrán, mi teléfono se descompuso y no pude subir video, así que perdí seguidores, pero encontré una solución. Bien, Mari y yo la encontramos. No parece que tengan una. Vamos, Leo. Nadie aquí puede hacer planes brillantes. ¿Y qué es? Puede estar más cerca del punto. Bueno, chicos, el plan es que los seguidores de Britney elijan qué haremos todo el día. ¿Qué opinan? ¿Qué? Vamos, chicos, seré aburridos para ellos si lo hago solo yo. Ayúdenme, por fi. Por favor. No quiero ser un juguete. Estoy de acuerdo. Una persona sin derecho a decidir está privada sin razón. Bueno, ¿y si les ofrezco algo a cambio? ¿Y qué vas a hacer? Bueno, podría darte un certificado para trabajar en un estudio. A Emma, un duplicado de la llave de la biblioteca. Y a ti, Leo, prometo no llamarte nerd por todo el día y decir que sí a lo que sea. Ay, para Martin... Yo no necesito nada, gracias. Yo te puedo ayudar con lo que me digas. Bueno, chicos, somos amigos. Deberíamos ayudarnos así como así. Además, solo es por un día, ¿cierto? Sí. Bueno, como científico también me tengo que arriesgar. Yo también entro. Supongo que yo también estoy dentro. ¡Guau, chicos! Se los agradezco. Será divertido. Bueno, chicos, son el líder del campus hoy. Comenta para elegir. Empezamos con quién pasará el día, Emma. ¿Con Alex? ¿Con Martin o con los libros? Por cierto, ¿no han visto a Max? No lo he visto desde el básquet y a Thomas tampoco lo he visto. Bueno, lo buscaré. O a ellos, sí. Oye, dormilón, levántate. ¿Se te olvidó que el plan con la epidemia fracasó? Ya no fingimos. Max, no tengo tiempo para ti ahora. Escucha, viejo. Deja de masticar los mocos. Levante el cuerpo. Y ven con nosotros a completar las tareas. Está bien. Ay, lo siento. ¿Qué sucedió? ¿Es Mary? No todo tiene que ver con... Bueno, sí es Mary. Me escribió una carta diciendo que le gustaba, pero no me la envió. Thomas, te lo dije antes. No se puede confiar en Mary. Solo te usa como ella quiere. ¿Qué Britney no hace lo mismo contigo? Eso es diferente. Pues no me molestes entonces. Thomas. ¡Qué buena charla! Chicos, no estoy dominado, ¿verdad? Escriban en los comentarios que Thomas está equivocado. Mientras tanto, voy a hacerte negro y sin nada de azúcar. Así, ¿verdad? Oh, cielos, Thomas. Te estaba buscando. Pues mejor ve a buscar a Alex. Estoy seguro de que él no te negará nada. ¿Qué? ¿Por qué querría hablar con él? Quería hablar contigo. No es idiota. Ah, sí. Eso no fue lo que yo vi ayer. ¿Estás celoso? Bueno, en fin. Britney nos pidió ayuda con su blog de hoy. Y hemos aceptado que todos ayudaremos. Bien, ¿cómo exactamente? Estaremos bajo el control de sus seguidores el día de hoy. ¿Cómo es eso? Ah, bueno. Ellos elegirán qué haremos, qué vestiremos, a quién besaremos, qué haremos en general. Bueno, no lo sé. Vamos, Thomas. Será divertido. Bueno, si así lo crees. Genial. Te lo agradezco. ¿Eso fue orden de los suscriptores? No, fue por deseo propio. Muy bonito. Tenemos nueva pareja en Part I y ni siquiera estaba enterado. Bien, chicos. Ustedes están al mando ahora. Es su elección. ¿A quién cree mejor para una cita con Mary? ¿Conmigo? ¿O tal vez Thomas? Chicos, por favor, tómenla. Una decisión correcta. Chicos, gracias por votar y participar activamente en nuestro día llamado El Suscriptor Controla Mi Vida. La mayoría votó porque Emma pasará el día con Martin. Y así será. Pero ahora deben elegir qué van a hacer en su día. Un seguidor comentó, quiero que Emma golpea a Martin en la cara. Debió haberle creído. Creo que a Emma le gustaría eso. Pero veamos qué opinan los demás. La elección es suya. En fin, Emma y Martin pelea en el rinc. Cita romántica. O jugar un juego de verdad o reto. Elijan y comenten ahora su decisión. Uf, qué bien. Gracias, chicos. Me ayudaron. Estoy tan contento de que hayas votado por nuestro día juntos con Emma. Las voces de verdad estaban divididas en partes iguales sobre lo que deberíamos hacer con Emma. Es decir, muchos votaron por el boxeo y alguien votó por una cita. Por eso, Britney nos arregló una cita en formato deportivo. ¿Por qué acepté esto solo por Britney? Martin, ¿estás ahí? Hola. Hola. ¿Estas son para ti? ¿Qué cambio de estilo? Muy chistoso. Ríete. A los seguidores de Britney no parece gustarles mucho, ya que eligieron boxear y tener citas juntos. Oye, te ves genial, ¿sabes? Sí, claro. Escucha, Emma. ¿De verdad estás tan asqueada de estar cerca de mí? Bueno, ¿qué querías? Tú ni siquiera te disculpaste bien. Sabes, yo quería hacerlo, pero ni siquiera me diste la oportunidad. ¿Sabes qué? Mejor pospongamos esa charla para mañana. Hoy estamos para Britney y sus seguidores. Está bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? Calmarme un poco. ¿Está bien? Sí. Espera, 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 Emma. ¿Qué? No lo hagas así. Tienes que usar una buena técnica. Te enseño. Mira, primero puedes pegar con la izquierda y luego lo puedes pegar con la derecha. Y así puedes darle rápido. ¿Ah, sí? Bueno, creo que te faltan un poco... Creo que esta es más fácil. Más de clases conmigo. Mira eso. Chicos, me parece que tienen algún tipo de plan sobre esta pareja. De cualquier manera, esto parece interesante. Y ahora comprueban si están suscritos o no. Háganlo ahora. Ah, y ahora elegiremos... ¿Cómo pasará su día, nuestro querido Leo? ¿Jugará baloncesto? ¿Tendrá una cita? O hackeará la caja secreta de la señora Cooper. La elección es suya. Depende de tu voto que hará Leo. Y bueno, yo iré a ver a Max. Oh, Max, ahí estás. ¿Crees que estoy dominado? ¿Qué? Negro y sin azúcar, como me gusta. Sí, por supuesto. Volvamos al tema. Bueno, ¿qué podría ser? No creo que estés dominado. Eres como un cruce. Entonces dame eso. Oye, solo bromeo. ¿Ve diste la opción a los suscriptores de controlar nuestro día? ¿Qué? No es justo que los suscriptores se enfoquen en los demás y no en ti. Ahora eres el capitán del equipo. Si no sigues las reglas, nadie lo hará. ¿Quieres que los chicos se rebelen contra ti? Chicos, depende de ustedes. Elegir quién y qué hará Brie hoy. Piratear la biblioteca conmigo. Montar a Alex en su bicicleta. Lo cual es algo que no disfrutará. O hacer una despedida de soltera con Mary. ¿Dónde está la opción de volar a Cancún? Más tarde, Britney. Bebe el té. Está completamente frío. Hazme otro, porfi. Sí, sí, sí. Genial. Chicos, ¿entonces ustedes consideran que yo no puedo tener una cita? ¿Es en serio? Muchas gracias. ¿Qué están mirando? No fui yo quien decidió forjar el cajón de mi madre. Ustedes son responsables, no yo. ¡No! 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 Rayos, esto es absurdo. Todo es mucho más simple en las películas. Tengo una idea. ¿Dónde estará mi libro? Robo para tontos muy tontos. Debe estar por aquí. ¡Pero qué estupidez! Solo tenía que girar la manija. Leo, ¿qué haces aquí? ¿Y tú qué estás haciendo? Aquí. Solo vine para leer. ¿Tú en clase? ¿Un fin de semana? ¿Sin un libro? Estamos en tiempos modernos. Todo está en el teléfono. Ajá. No lo sé, Rick. ¿Quieres decirme qué significa ese disfraz? Misión de un suscribirte. Héctor, nada gracioso. ¿Te pidió disfrazarte de payaso? ¡Felicitaciones! Lo hiciste, amigo. No me cambies el tema, Alex. ¿Qué haces en el salón de clases? ¿Qué haces en el escritorio de mi madre? ¿Te puedes calmar anteojos? Simplemente vine para tomar algo a conveniencia propia. ¿Y qué te quieres llevar de ahí que sea de tu interés? Leo, pareces inteligente, pero haces preguntas estúpidas. No es asunto tuyo. En realidad sí es mi asunto. Mi madre es la directora del campus. Sí, pero ¿qué crees que diría ella? Ante el hecho de que su hijo esté rompiendo en su buzón probablemente para buscar alguna tarea estúpida de internet. Ajá. Entonces, lo mejor será que trabajemos juntos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero solo vas a tomar una hoja y será solo de su estuche. Trato hecho. ¿Dónde está Mary? La estoy esperando. Vaya. Ah, pues sí, burlate. Los seguidores de Britney quieren que me vista como nerd. No, lo siento. Es que es raro verte así. Sí, a los seguidores parece no gustarles, Martin. Te eligieron, Tomás. Por cierto, debo decirte algo, Tomás. O más bien quería darte algo, pero... Sí, sé lo que querías darme. Digo, decirme. En resumen, tú también me gustas. Pero, ¿cómo tú...? Leí la carta porque yo la robé. ¿Qué? Lo siento, debí haberlo sabido. ¿Y para qué es este lienzo? De acuerdo, preguntémosle a los seguidores qué nos toca hacer ahora. Necesitamos hacerlo. Necesito, necesito, necesito. ¿Puedes hacer por una vez lo que tú quieres y no lo que los suscriptores quieren? Ah, ¿y tú? Chicas. Oh, perdón. Oh, wow. Oh, no, no interferiste en nada. ¿En serio? Oigan, chicos, los necesito a todos en la sala ahora mismo. ¿Cómo está? ¿Luzco lo suficientemente tonta? No, ¿por qué no? Solo levanta tu sombrero un poco más alto. ¿Un poco más alto? ¿Así? Un poco más alto. Más alto. Sí, eso es genial ahora. Max, qué gracioso. Emma y Leo explotarían al vernos comer pizza mientras leemos sus libros raros. ¿Sabías que los cómics también son literatura? Ah, sí, sí, lo que tú digas. Oh, no puede ser, Max. Tengo más de mil seguidores nuevos. Vaya felicidades. Vaya felicidades. Funcionó. Te dije que podías. Ay, soy tan feliz. Oh, espera. Un segundo. ¿Qué pasó ahora? Tyler dice que debemos ir urgentemente a la sala de estar. Espero que no sea nada grave. Tal vez algo con Chloe. Espero que no. Chicos, comenten cuánto extrañan a Chloe. Espero que esté bien. Tiene que estarlo. ¿Vamos? Sí, vayamos antes de que pase más tiempo. ¡Uf! Gracias por tu entrenamiento. Siempre a su servicio. Martín, no. ¿Por qué no? Deja de fingir que no pasó nada. Ya no somos pareja. Yo lo sé. Pero podemos ser amigos, ¿no? Claro, vivimos en el mismo campus. Debemos vernos y hablar. Entonces, ¿la paz? Paz. Hmm, extraño. ¿Qué es lo que pasó? Tyler nos pide que nos reunamos. Bueno, entonces vamos. Sí, vayamos. ¿Puedo pedirte que no le digas a los chicos lo que conseguimos en el cajón de mi madre? Leo, no te preocupes. Hasta para mí es vergonzoso hablar de ello. Gracias. A cambio, no le voy a decir a nadie la hoja que tomaste de su archivo. Aunque no sé qué tipo de hoja es. De acuerdo. Leo, aunque soy muy astuto, puedes contar conmigo. Lo digo en serio. Gracias, Alex. Pero primero debo hablar con mi madre. Por supuesto. Vamos, Tyler está reuniendo a todos los chicos. Bueno, Tyler, ¿cuál es la urgencia? Chloe no contesta. Estoy preocupado. Tal vez no tiene batería. No te preocupes. Sí, Tyler, eso ya lo sabes. Reuniones, entrenamientos. No es como recargar tu teléfono allí. Ni para comer tienes suficiente tiempo. Bueno, dudo que no haga un tiempo para comer. Por cierto, chicos, me gustaría darles las gracias a todos. Tengo más de 11.000 seguidores. Y lo más importante, gracias por recibirme y aceptar hacer todo esto por mí. Espero que este día nos haya dado todo lo que queríamos. Chicos, ¿dónde está Mary? ¿Y dónde está Alex? Ah, no sabemos. Ha estado todo el día contigo. ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? Martín, acompáñame a ver qué pasó. Ajá. Ok. ¿Qué sucederá? ¿Qué fue lo que pasó, Mary? Mira eso. Chloe, ¿la competencia? ¿Están seguros? ¿Quién se va a perder después? Chicos, gracias por vernos. No olviden ponerle me gusta, suscribirse y activar la campanita. Síganos en TikTok e Instagram. Si quieres ser el primero en ver el siguiente video, comenta en qué lugar tuvieron su cita Martín y Emma. Chicos, ¿cómo se encuentran? El comentario con más me gusta es de Manga Squad. Estoy emocionado de ver un nuevo episodio. Bueno, entonces mira nuestros nuevos episodios. Cada vez se ponen más interesantes. Te pondré por acá. Bien, ahora estudies con nosotros. Y adiós. En el siguiente episodio. ¿Qué sucede? Hola, soy Kathy, fan de Britney. Ahora voy a estudiar contigo. Oye, ¿qué es este lugar? No es nada fabuloso. Hermano, traemos el calor hasta acá. Todo va a estar bien. Bueno, esto va a estar bien. ¡Gracias!